Música ¿Con qué te iluminas en la noche? Con opote, ahí tenemos opote El opote, enséñale dónde está Este Ese se prende, se reja pedacitos Y se prende Se prende con el cerillo Sí, con el cerillo, ya nos alumbramos Con eso se alumbra Y a veces tenemos una lámpara de mano también Y con ese Es puro Entonces cuando le llueve Le salpica agua Sí, sí, de aquel lado y de este lado Ya le ponemos nailo así Para que ya no nos moleste la lluvia El proyecto se llama Luz en Casa Oaxaca El modelo Que hemos considerado Para este tipo de De Poblaciones Estaría llegando más Prácticamente Este Con Pequeños sistemas Fotovoltaicos domiciliarios No sé, más conocidos Como fotoceldas Buenos días Buenos días Buenos días No sé si alguien de ustedes tenga fotocelda No lo conoce No se lo conocemos Bueno Este Es un equipo Es un panel Panel Viene de panal Chico Que con el sol Recibe energía Y esa energía La va a almacenar en una batería A través del sol Vamos a generar luz Esa batería Al generarte Energía Pues prácticamente Vas a tener la oportunidad De tener luz Con tres 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 focos ¿No? Que puedes tener luz Hasta cuatro horas En la noche Después de que el sol Te dejaron En la noche Puedes tener Tener luz Es una luz blanca Es un paquete Tecnológico Diseñado Especialmente Para este tipo De personas rurales Estos equipos Se instalan En tu casa En tu homicidio Generalmente Se gusta un lugar abierto Donde el sol Pueda penetrar Totalmente Y generalmente Se colocan En el techo De tu domicilio O en algún lugar Propio Para que se pueda Recibir Esta carga En tu sol El modelo Es el siguiente El equipo Tiene un costo De alrededor De tres mil Doscientos cuarenta y dos Pesos El equipo Tres mil Doscientos cuarenta y dos Pesos Es lo que cuesta El equipo Y cada equipo Se instalaría En cada domicilio De cada beneficiario Logramos Este Promover Este Y así Así fue posible Un encuentro Con el gobernador Del estado de Oaxaca Con los secretarios De desarrollo social Humanos Y con el secretario De turismo Y desarrollo De economía Al cual le planteamos El proyecto Y ellos Pues Les interesó mucho El modelo Les interesó mucho Este proyecto Denominado Luz en casa Y pues Han aprobado Han dado su anuencia Para ellos Sumarse Al pago De ese equipo Ellos Con este plan Piloto 2012 Estarían Aportando Un subsidio Del cincuenta por ciento Del costo total De ese equipo Solamente Solamente Aplica Para poblaciones Rurales Aisladas El costo Del equipo Voy a regresar Un poquito Lo que yo comenté Para ir Partiendo Cómo se van a generar Esos pagos El costo total De este equipo De 20 Wax Es de Tres mil Doscientos Cuarenta Seis Pesos El cincuenta por ciento Lo va a poner El gobierno Del estado Mil seiscientos Veintiún Pesos De ahí De ahí Ese otro Cincuenta por ciento Va a quedar A costa Del usuario Que eres tú Lo vas a pagar Prácticamente En dos años Si Solo que El diez por ciento Es en el momento De que se instala El Con enganche Si En el momento Que tú ya tienes Tu equipo Y tienes tu luz Va al diez por ciento Del pago De ese equipo Que son Trecientos Cuatro Pesos De ahí Te quedan Mil doscientos Sesenta y un Pesos Para pagarlo En dos años Si Dos años Cada mes Estarías Dando ese abono Que dices Como cincuenta pesos O sesenta pesos En dos años Que es lo que queremos Generar Junto con tu alcalde Municipal Lo que queremos Generar Es que Tengas Atención De operación Y mantenimiento De ese equipo En el tiempo Si en dado caso Ustedes Están de acuerdo Con la propuesta Resumiendo Resumiendo un poquito El modelo El cincuenta por ciento Va De subsidio Por parte del estado De ese diez por ciento Que hablábamos Del pago Al momento De la instalación El presidente municipal Va a hacerles Una aportación Ahí Donde ustedes Se quedarían Con sesenta Sesenta y un Pesos Al momento De que se instale Ya finalmente Te quedas Con los mil Doscientos Y tantos Para pagarlo En dos años Si ese modelo Es aceptado Por parte de ustedes Este Que es lo que sigue Que es la pregunta Que me hace El amigo Lo que sigue Es nombrar Un comité De electrificación Fotovoltaica A ver Que hacen La mano De los que Ahí está su lista No Yo con mi parte Estoy de acuerdo Si Pues si Todo Todos Estamos de acuerdo Si pero ¿Estamos de acuerdo con Dios? ¿Estamos de acuerdo con Dios? Déjase la mano, ¿puedes? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Todo! ¡Jajaja!